En la siguiente batalla tenemos a Pulga contra Schneider. ¡Colombia contra España! Eso podría haber sido una finalísima de la Eurocopa. Se están retando, se están retando. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué está pasando? ¡Vale, vale, vale! ¡Están listos, están listos! No ha pasado nada, no ha pasado nada. A ver, vamos a dar una vuelta y vamos a ver qué va a pasar. En 3, 2, 1... ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Viva la vida! Transición. Y hacemos el vino. ¡Yo empiezo a hacerlo! Y te doy los toquecitos con la espinilla. ¡Oh, madre mía! ¡Esa elástica que ha hecho ahí! ¡Qué locura, tío! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sneider! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ese toquecito colombiano! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tira nueve, hipnotiza la pelota! ¡Bien! 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 ¡Cambio! ¡Está loco! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Vale! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Esta batalla ha finalizado! ¡Un aplauso para los dos! ¡Mira, mucha España! ¡Gracias! ¡Una locura! ¡Muchas acrobacias! ¡Brutal! ¡Está ayudando un poco, eh, todo! ¡Mira! ¿Tenéis listos? ¿Estáis listos, juguetes? ¡Vale! Pues el ganador de esta batalla será... ...el que haría los juguetes. ¡En 3, 2, 1... ¡Pulga! ¡Un gran aplauso! ¡Pulga! ¡Un aplauso para Schneider!